¿Qué tal amigas? Yo soy Rocío y este es Risas Rizos en Español. Tu canal para todos sus tips, trucos e información general sobre el cabello rizado, la belleza y todo lo demás. Si es la primera vez que vienen a este canal, por favor suscríbanse para ser parte de la familia rizada aquí en YouTube. Solo tienen que apretar a ese botón rojo que dice Subscribe. Y después de apretar a ese botón, tienen que apretar a la campana porque la campana es lo que te va a dar las notificaciones cada vez que yo subo un video nuevo aquí en YouTube. Yo les prometí un video en cómo engordar los rizos, o sea, en cómo agregar volumen. Si a lo mejor tienen cabello fino o si a lo mejor los productos que estás usando no te da el volumen que quieres. Yo te voy a ayudar porque tengo algunos trucos y también algunos productos que te pueden ayudar en agregar ese volumen. Vamos a empezar porque tengo mucho que cubrir. So déjame empezar con los productos que son mis favoritos. Los productos que yo he estado usando por más de un año. Los productos que yo he mencionado en mis videos. Vamos con el Aveda Thickening Tonic. Yo les juro que este producto contiene un poco de magia porque es increíble la cantidad de volumen que puedo agregar en mi cabello usando este producto. Yo solo he podido encontrar este producto en el salón de Aveda, pero sé que también lo puedes comprar por internet en la tienda de Aveda y también por Amazon. Les voy a dejar toda la información de todos estos productos ahí abajo en la caja de descripción, incluyendo enlaces en donde lo puedes comprar por internet. Yo he estado usando este producto por mucho tiempo ya. Este producto es mi favorito. Aunque las instrucciones dicen que lo tienes que rociar en tu cabello cuando está mojado. Lo que yo hago es, yo dejo a que mi cabello está 100% seco y luego lo he hecho en las partes donde no tengo mucho cabello o donde me falta un poco de volumen. Y cuando lo rocio, hago un poco de masaje con mis dedos y ya. Déjame enseñarte la magia. Mira, voy a rociar un poco. Hago masaje. Wow, look at that. Wow, wow, wow. O sea, es increíble el volumen que me da este producto. Wow. El Aveda Thick Nink Tonic es algo que me va a dar volumen al instante, pero un producto que me encanta usar, que me da un rizo más grueso, o sea, cabello un poco más, como más oomf, es el Diva Curl Believe In Miracle Curl Plumper. Este producto sí me ayuda a engordar los rizos o que mi cabello se ve más como más grande, pero no me ayuda mucho con definición. So, si quieres agregar más definición o si quieres que tu rizo se ve más como more spiral, yo les sugiero en usar un producto después de usar este producto para que te dé un poco más de definición. El deslizamiento en usar este producto es como que wow, like en aplicar este producto en tu cabello después de lavarlo, antes de aplicar cualquier otro producto, te ayuda tanto en desenredar los nudos, te ayuda tanto, like it's just, it's so soft. Este producto lo he encontrado en la tienda de Alta, en la tienda de Sephora y también, obvio, por internet, en la página de Diva Curl y también por Amazon. Antes de que empecé a usar el Aveda Thick Nink Tonic, yo usé un producto que se llama el Shea Moisture Yucca and Plantain Root Lifting Styler. Y este fue el producto que me dio mucho volumen en aquel tiempo, pero después de un poco de tiempo, no pude encontrar ese producto en las tiendas donde normalmente venden productos de Shea Moisture. No sé qué pasó con ese producto, si lo descontinuaron, was that a word? Discontinue? Pero un producto que yo encontré en Alta en abril es algo que me da los mismos resultados que el Root Lifting Styler que yo usé antes. Y es el Shea Moisture, que todavía es un producto de Shea Moisture, es el Shea Moisture Dragon's Blood and Coffee Cherry Volume and Lifting Spray. Aquí dice que es especialmente para cabello fino, para cabello thinning hair, chicas. Me da volumen así como me dio el volumen el Root Lifting Styler de antes. Es igualito. Creo que tengo como unos dos o tres videos en cómo usar el Root Lifting Styler. Como les dije, me da los mismos resultados. Si quieren ver cómo usar este producto, allá abajo en la caja de descripción voy a dejar los videos. Ustedes ya saben que pueden encontrar los productos de Shea Moisture en casi cualquier parte. En la tienda de Sally's, en Walgreens, en Walmart, en etcétera, etcétera. Pero como les dije, solo he encontrado este producto en la tienda de Alta. So, lo que yo les sugiero es que si no lo encuentras en alguna tienda donde venden productos de Shea Moisture, obviamente lo puedes encontrar en la página de Shea Moisture por internet. Este otro producto también es producto de Diva Curl. Es el Frizz Free Volumizing Foam. Para mis chicas que tienen cabello fino, este producto sí te va a ayudar mucho con volumen. Es algo ligero, no es algo que te va a pesar el cabello. Lo que a mí me encanta hacer es aplicar el Believe In que les mencioné antes. Y después de aplicar ese producto, aplico el Frizz Free Volumizing Foam. Y ya cuando mi cabello está seco, yo noto una gran diferencia en volumen. Ahora, este producto no hidrata el cabello mucho. Si ya tienes el cabello bien hidratado, me imagino que no es necesario en usar otro producto. Este producto simple y sencillamente lo puedes usar. Pero para mis chicas que sí necesitan más hidratación, yo les sugiero usar el Shea Moisture Coconut Hibiscus Frizz Free Curl Mousse. El Diva Curl Frizz Free Volumizing Foam sí es un poco más costoso, pero sí me da volumen. El Frizz Free Curl Mousse me da más definición, me da más hidratación. Con volumen, no me da tanto volumen como este, pero sí es algo ligero que no me va a pesar el cabello. Y en usar algún truco que les voy a enseñar, sí me va a agregar un poco más volumen. Ahora, este producto que voy a mencionar solo lo he usado una vez, pero los resultados, oh my god, you guys. Me encantó tanto y lo usé porque vi un video de una amiga, Rochelle. Ella tiene un canal que se llama Disco Curls TV. Y los videos de ella se enfocan en ayudar a la gente que tiene cabello fino, cabello rizado, pero cabello fino. Ella tiene tutoriales, reseñas de productos, les enseña cómo agregar más volumen. Ella hizo una reseña sobre este producto que se llama el Hask Biotin Boost Thickening Cream. Y cuando yo vi los resultados de ella, me quedé como, like, wow, tengo que probar este producto. Y de veras, chicas, me quedé fascinada. O sea, este producto también es como magia. Mis rizos se veían más gruesos. Yo tenía más volumen. O sea, mis rizos se quedaron más grandes. Esa vez que usé este producto, lo usé con mis dos productos favoritos. Que es el Kinky Curly Not Today Leave-In Conditioner o Acondicionador Sin Enjuague. Y el Shea Moisture Curl Enhancing Smoothie para agregar más definición. Muchas de ustedes ya saben que esos dos productos juntos me dan los resultados perfectos. Lo que yo hice fue aplicar este producto después del Kinky Curly Not Today, mi acondicionador sin enjuague. Después de aplicar este producto, yo usé el Shea Moisture Curl Enhancing Smoothie. No usé tanto del smoothie porque yo quise ver los resultados o cómo me iba a quedar el cabello enfocándome en este producto. Y de veras, me encantó los resultados. Me quedé con el cabello con mucho volumen hasta por cinco días. En el día número cuatro y número cinco, sí me dio un poco de frizz, pero eso era normal. Con un poco de agua y un poco de crema, eso yo lo arreglé. Pero honestamente, voy a empezar a usar este producto más para agregar más volumen y más... ¡Uf! A mi cabello. Como les dije, mi amiga Rochelle ya tiene una reseña en su canal de YouTube. Allá abajo en la caja de descripción voy a dejar el video de ella. El video de ella es en inglés, pero no importa porque ella te puede enseñar cómo usar el producto y también el antes y después de usar este producto en el cabello de ella, que como ya les dije, es cabello fino. So, si lo quieren ver, allá abajo voy a dejar toda la información. Ahora vamos con herramientas. Esto es un hair pic. Para todas mis amigas que tienen cabello fino, esto te va a ayudar a agregar volumen. Básicamente es un peine con dientes largos y lo uses en tu cabello cerquita a los raíces para levantar el cabello poco a poco. Y así te va a dar un poco más de volumen. Hay diferentes tipos y estilos de pics que vas a encontrar en las tiendas. Esto yo lo compré en la tienda de Sally hace unos como tres años atrás ya. Cuesta como uno o dos dólares. Yo digo que si eres alguien que tiene cabello rizado, esto es necesario. Ustedes ya saben que para mí, yo prefiero secar mi cabello al aire libre. Pero si quiero más definición o más volumen, voy a usar un difusor para darme esa definición y ese volumen al instante. En este video voy a mencionar un difusor que es muy, muy bueno para agregar volumen. Y eso es el DivaCurl DivaFuser que se parece a un claw. Los otros difusores son muy buenos para agregar definición. Y es porque lo que estás haciendo es levantando los rizos o encogiendo los rizos y así eso te va a dar más spiral, más definición. Si quieres más volumen, lo que tienes que hacer es levantar los rizos al tope del cabello o al tope de la cabeza. Y aunque eso te va a dar más volumen, la definición se va a notar más. O sea, se va a encoger los rizos más. You're gonna get more shrinkage. No sé cómo decir eso en español. Y yo sé que a muchos de ustedes no les gustan el shrinkage o no les gustan que los rizos se parecen más cortos. So, si solo estás buscando más volumen, yo les sugiero usar algo así porque este difusor te va a ayudar a agregar volumen al tope de la cabeza. Porque estás levantando el cabello que está por los raíces. Este difusor no me ayuda a agregar definición, pero para mí yo puedo tener definición en usar ciertos productos. Pero como les dije, si estás buscando volumen, este es el difusor que necesitas. Y bueno, chicas, eso es todo. Si les gustaron este video, por favor, dale hito arriba y no se les olviden de suscribir a este canal si no lo han hecho todavía. Este canal es nuevo, Rizas Rizos en Español. Y déjame saber en un comentario abajo si has usado uno de los productos que yo mencioné en este video o si has usado un hairpick o si has usado un difusor para agregar más volumen. Si hay algo que estás usando para agregar volumen o para engordar los rizos, déjame saberlo en un comentario abajo porque lo quiero probar, obvio. Si me quieren seguir por Instagram, me pueden encontrar a arroba Rizas Rizos o si quieren ver más de mis videos en español. Este playlist aquí está llenito de videos que te puede ayudar si tienes el cabello maltratado o dañado de calor. Y este playlist ahí abajo está llenito de videos de productos caseros, productos para el cabello que puedes hacer en tu casa. Eso es todo. Las quiero mucho. Un besito y nos vemos en el próximo video. Bye.